Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de revelar la mejor noticia para nuestro querido y amado Barcelona yo diría que en 20 años o más Atención, noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante y muy cercana al Borussia Dortmund acaba de revelar que Erling Haaland cuesta a partir del 1 de enero de 2022 75 millones de euros Sí, como estáis escuchando Haaland va a costar a partir del 1 de enero de 2022 ni más ni menos que 75 millones de euros Y el Barcelona ya ha congelado la llegada de Endison Cavani y ya tiene encarriladas las salidas de Filipe Coutinho Clement Lenglet, Tumtiti, entre otros para cuadrar la masa salarial del super delantero noruego Sinceramente yo con esta pedazo de noticia se me ponen los pelos de punta Nuestro querido Barcelona puede fichar perfectamente a Erling Haaland en este próximo mes de enero Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça si se puede Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo